Aquí andamos en Port Manfield, Texas, aquí traje a la comadre que viniera a echarse una vuelticita aquí a caminar por el muelle. Mira, está bonito aquí, es Port Manfield, cuarto de manfield, aquí andamos echando una vuelta a ver que hay aquí agarrando el fresco, porque está fresco ahorita, y ahí va la comadre, está muy bonito aquí en Port Manfield, aquí está en Texas, aquí en el valle, aquí por cerca de Raymond Bied, venga esta raza, aquí está bonito, mejor para pescar, la gente viene a pescar. Aquí andamos allá, aquí andamos mira, está muy bonito, en las casas, ahí se rentan casas, ahí está tu mobile home, la trailita ahí, la pones ahí, te la rentan en el bar, estaría bueno venir un fin de semana aquí.